¡Hola! Bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este bonito problema de examen donde me piden calcular el área sombreada de azul a partir de que este cuadrilátero es un rectángulo. Muy bien, como este cuadrilátero es un rectángulo, entonces BC es paralelo con AD. ¿Qué tal si unes este punto con aquel de esta forma y hago lo propio por aquí? Entonces, en virtud de ello, he formado aquí un trapecio con dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Y aquí tenemos las diagonales. Tú dirás, ¿pero por qué has hecho eso? Porque hay una propiedad muy simpática de los trapecios. Si tú tienes un trapecio así, cualquier trapecio, y trazas las diagonales, pues se va a formar la siguiente. En principio, que esta área es igual que aquella, le vamos a poner, por ejemplo, S, y aquí le vas a poner A y este le vas a poner B. Hay una fórmula que se establece, que es esta. El producto de estos es igual al producto de aquellos. Entonces, S al cuadrado es igual a A por B. Muy bien. Esa fórmula, que la hemos visto en otros problemas, me va a ayudar para resolver este ejercicio. Por lo tanto, si tienes aquí, este le puedes poner S, este le pones S. Entonces, tú dices S al cuadrado es igual a 1 por 9. Bueno, S al cuadrado es 9. Por lo tanto, S tendría que ser la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, ya sabes que va a valer 3 ahí. Bueno, vamos a borrar estos y voy a ponerle 3. 3 y 3. Como era 6 todo, entonces voy a borrar este 6. Y vamos a poner aquí 3. Muy bien. Ahora, tienes un rectángulo. Mira, vamos a dibujar un rectángulo aquí. Rectángulo original. Y si tú trazas un triángulo, y fíjate, de esta manera, pues el área de este rectángulo va a ser el doble de ese triángulo. Y es obvio, ¿verdad? Porque el área de un triángulo es base por rectura entre 2. En otras palabras, si yo pinto este de verde, o mejor dicho, de azul, lo de azul va a ser igual que lo de verde. Ambos van a ser la mitad del rectángulo. Por lo tanto, podemos señalar, por ejemplo, esto de amarillo. Eso vendría a ser la mitad del rectángulo. Como acá es 12, lo demás también tiene que sumar 12. 3, 4, 7. Este tendría que ser 5. Así es que escribimos 6, 5. El área tendría que ser entonces, el área pedida, 3 más 5, 8. 8 unidades cuadradas. ¡Listo! Recuerden que la práctica hace al maestro. ¡Hasta pronto!